Soy que soy individuo y arrogante, no soporta mi hijo lo va adelante Soy honesto, trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy a cien No me busquen porque me le importa, a qué vez se porta mal Sigue el negro Desde siempre me ha gustado a la aventura, los favores yo soy los que yo saluda Tome el escote más que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi amor Hoy me siento fuerte y suavemente rico, cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no te gustan mis tatuajes No me importa, a qué vez se lo vinco a nadie Tienes la vida, toca lograr, y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel de brillar 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 Mi ordena son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Verde verde que es el macho de pintora Y en las calles también me lo digo llora Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé a la pestapeza Por eso yo nunca te he llorado En las canchas hay de los que no ha llevado Así como también me abre la piel Cosas importantes de mi pueblo Que me toquen el gorrido del mentado Para recordar a bien